Acabamos de finalizar una reunión virtual de más de dos horas en el que la gran mayoría, casi todas las vicegobernadoras y vicegobernadores de las provincias argentinas, junto con el embajador Daniel Scioli en Brasil y todo su equipo, compartimos las realidades productivas, exportadoras, con destino a la República Federativa Brasil de cada una de las provincias. Gracias. En el caso de Rionegro pude plantearle al embajador y a todo su equipo, incluso con la presencia del agregado agrícola, la realidad y la importancia de Brasil como destino principal de las exportaciones de nuestras peras y manzanas, la importancia de contar con un estatus sanitario previsible para la temporada que viene, que permita el franco crecimiento de las toneladas que año a año exportamos con destino a Brasil. También el planteo, sin duda, de que Bariloche vuelva a ser uno de los destinos preferidos por el turista brasileño cuando la nueva normalidad dejada tras la pandemia lo permita, los más de 60.000 turistas brasileños que visitaron Bariloche el año pasado, solamente en los 45 días de temporada de invierno, hablan de la potencialidad y de lo extractivo que es Bariloche para el turista brasileño y conocido por el embajador y todo su equipo en Brasil. Y también la relación institucional vigente y futura que tiene nuestra principal empresa de ciencia y tecnología como INVAP con el sector privado y sobre todo institucional, público, brasilero. Bueno, Río Negro es una provincia con una importantísima relación comercial, bilateral e institucional con la República de Brasil y quedó plasmada la intención de que así siga siendo para el futuro.